Hay una prohibición ya establecida. El titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería denunció que desde El Salvador están viniendo a Honduras a comprar frijoles a 1.260 lempiras. Hemos recibido reportes no solo en Lloro, en el norte de Olancho, en la zona cercana a La Ceiba, donde está saliendo cosecha de frijol. Se nos ha reportado, a pesar de que hay una prohibición de exportación, el día de ayer hablamos con el ministro Alden Rivera, de desarrollo económico, para ver cómo involucramos a la Policía Nacional para que nos ayude a controlar, porque en este momento están prohibidas las exportaciones. En ese sentido, el presidente de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras confirmó esta denuncia. Sí, hemos tenido ahorita, nos mandaron un mensaje que ya en Esquipulas del Norte ya tenemos la presencia de camiones salvadoreños comprando la producción nacional. Yo levé esta información al ministro para tomar cartas al asunto. Mientras tanto, el presidente de la Asociación de Productores de Granos Básicos señaló que si los salvadoreños pagan mejor los frijoles, algunos productores van a querer vender. Tenemos ya información y lo vemos con muy buen suceso, el hecho de que hay un precio mínimo de garantía, de 1.000 lempiras el quintal. El Lima lo va a comprar y es un precio atractivo para el productor. Ahora, si los salvadoreños andan con un mejor precio, lógicamente algunos productores van a tratar de venderlo y eso habría que verlo. Para evitar que los salvadoreños continúen comprando este producto, el gobierno de Honduras está analizando mejorar el precio de garantía y fortalecer los equipos de compra en las principales zonas productivas del país, entre ellas Lloro, Norte de Olancho y Occidente. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Amílcar Sánchez, les informó Ingrid Almendares.